El cáncer de piel se encuentra entre los tipos de cáncer más frecuentes en Nuevo León. Por ello, con el propósito de disminuir este tipo de padecimientos, este domingo 21 de julio se realizará la 15ª Detección y Prevención de Cáncer de Piel en el Área de Servicio de Dermatología del Hospital Universitario en un horario de 9 a 1 de la tarde. En este evento se realizarán pláticas y valoración a los pacientes completamente gratuitos. Reforzar las medidas de cuidado de piel entre la población es el principal objetivo. Primeramente se refuerzan las medidas de cómo aplicar un protector solar, cómo cada cuando aplicarlo, qué tipo de protector solar se debe de aplicar de acuerdo al tipo de piel, a la edad del paciente y se le señala a los pacientes de una manera visual cómo es una lesión precancerosa, cómo es una lesión de cáncer de piel. 90% de los casos de cáncer de piel son curables si se detectan a tiempo. Una lesión puede considerarse sospechosa si cumple con uno o más de los siguientes criterios del ABCDE. Y algo que tenemos que tomar en cuenta en todas las manchas nevos o lunares es el ABCDE de estos, que es medir o ver si hay asimetría, esa es la A, ver los bordes, si son regulares o irregulares, sé el color, si tiene dos o tres tonos diferentes hay que tomarlo en cuenta, ve el diámetro, si mide más de 6 milímetros y ve la evolución que pueda tener este. Cerca de 2 mil casos de cáncer en la piel se presentan en Nuevo León. Entre los diferentes tipos de cáncer en la piel que existen son tres los más frecuentes. Pero particularmente tres son los que más detectamos, que es el carcinoma vasocelular, que es el menos malo de todos, el espinocelular, que tiende o puede irse a otras partes del cuerpo, como los ganglios linfáticos y el melanoma, que es el que va principalmente enfocadas todas las campañas de cáncer de piel porque este es muy agresivo y rápidamente se disemina por el cuerpo. Ante una lesión o anomalía en la piel es importante acudir al dermatólogo, educar desde niños sobre la importancia de protegerse del sol, evitar las exposiciones largas, utilizar bloqueador solar y ropa cómoda de manga larga, son algunas de las recomendaciones que brindan los especialistas para evitar el cáncer en la piel. Con imágenes de Eduardo Hernández, para Informativo Nuevo León, Rosalinda Cadena.